Un momento, un momento compañeros, el alcalde Luis Mendoza va a dar una precisión sobre las acciones que se van a tomar tanto en la Plaza de Toros como en el Estadio Azul. Adelante. Buenas noches a todos. Quiero mencionarles que por muchas cuestiones de protección civil, en este evento que yo he estado dando puntual precisión y supervisión a cada evento con el tema de la Plaza de Toros, el Estadio Azul y el estacionamiento contiguo, vamos a proceder a suspender, a dejar que la gente salga, vamos a suspender la Plaza de Toros, el Estadio Azul cuando termine el partido y también el estacionamiento de este lado. Todo solo en bienestar de los vecinos y de todas las familias que vienen día con día a cualquier evento, a cualquier espectáculo de este tipo y no cumplen con los temas de protección civil. Mi obligación y en esta alcaldía de Benito Juárez va a ser todo lo que tenga que ver con el orden. Y estoy aquí, he estado, lo han visto en redes sociales, he estado puntualmente checando, estoy en coordinación con la jefa de gobierno, quiero comentarles, donde estamos tomando esta decisión conjunta para decir aquí hay orden y vamos a trabajar conjunto y sigamos con el bienestar de todos los vecinos y vecinas también, temas de franeleros, muchos temas que tenemos arrastrando, vamos a ponerle orden, que se actualicen, que le den la seguridad a las familias y a todos los asistentes en cada evento. Por eso vamos a suspender los dos eventos. ¿Por qué, alcalde, perdón, de una noche? ¿Por qué se autorizó previamente los dos eventos a la noche? Porque acaban de, justamente porque acaban de cometer las fallas, las faltas y justamente por eso vienen a supervisarlo y pues toman esta decisión en este momento. Alcalde, ¿en qué consiste la sanción y para quién es? Todo tiene que ver con la plaza de, bueno, los administradores, propietarios, todo aquel apoderado legal de la plaza de Toro del Estadio Civil de Desenvolvimiento y que tiene que ver con materia de protección civil. Son muchas cosas que tengo que, obviamente, por cuestiones administrativas jurídicas, tengo que guardar mucha secrecía y sobre todo que se vaya dando como debe de ser, pero en este momento van a estar suspendidos los dos, el estadio y la plaza de Toro. ¿Hasta cuánto compran? Hasta que compran con las vías de producción civil. ¿Y ese cuánto sería? No, están ellos, no en nosotros. ¿Y la sanción también incluye a Cruz Azul, a la Liga MX? No. ¿Es decir, una parte económica? Yo estoy cerrando y, bueno, suspendiendo el estadio, la sede. Los que estén jugando ahí tendrán que hablar con los dueños del estadio para que resuelvan esto pronto o como debe ser como lo es. ¿Sería económica la multa? Desde económica, administrativa y jurídica. Alcalde, ¿por qué esperar hasta que haya dos eventos el mismo día y que se presenten estas situaciones? Justamente porque me permitieron todo lo que estaban haciendo, debían de hacerlo, y como no cumplieron, por eso estoy tomando esta determinación en este momento. Muchas gracias.